Muchos prediabéticos y diabéticos consumen jarabe de agave creyendo que es una alternativa natural y saludable al azúcar porque se la promociona como endulzante para diabéticos crudo y 100% natural. Sin embargo, esto es un gran error. ¿Querés saber por qué? Soy Virginia Vázquez y me especializo en ayudar a prediabéticos y diabéticos a restablecer su salud. Se suele promocionar al jarabe de agave como ideal para diabéticos porque tiene muy bajo índice glucémico. Y esto es así porque se compone mayormente de fructosa. Tiene un 80% de un 80 a un 90% de fructosa y entre un 10 a un 20% de glucosa. Como tiene poca glucosa, el índice glucémico es muy bajo. Pero es justamente por el alto contenido de fructosa que el jarabe de agave es tan dañino. Tiene el mayor contenido de fructosa que cualquier otro edulcorante común, incluso mucho más que el jarabe de maíz alto en fructosa. El azúcar tiene 50% glucosa y 50% fructosa. El jarabe de maíz alto en fructosa tiene 55% de fructosa. Y el agave tiene entre el 80 y el 90%. Te preguntarás por qué esto es tan peligroso. Porque la glucosa la puede metabolizar casi cualquier célula de tu cuerpo y puede transformarla en energía. Sin embargo, la fructosa ninguna célula salvo el hígado la puede metabolizar. Entonces, cuando tú consumís fructosa, va directamente al hígado para ser metabolizada y tiene una capacidad asombrosa de transformarse en grasa. Los efectos de la fructosa son mucho más graves que los de la glucosa sola. La fructosa es uno de los principales culpables de la resistencia a la insulina, de la obesidad, de la diabetes tipo 2 y de la enfermedad de hígado graso no alcohólico. La fructosa inhibe una hormona que se llama leptina, que es una hormona que le dice a tu cuerpo, deja de comer, ya está lleno. Es la hormona de la saciedad. La fructosa va a aumentar siempre tu deseo de seguir comiendo. Y no solo te hace ganar peso, sino que te hace ganar grasa justamente en todas las zonas del abdomen. La grasa dentro de los órganos que es la grasa metabólicamente más peligrosa. En resumen, el jarabe de agave es una pésima elección para cualquier persona, pero especialmente para diabéticos y prediabéticos. Si te interesa saber un poco más sobre edulcorantes, sea naturales o artificiales, abajo te dejo el link a otro video donde hago un exhaustivo análisis del tema. Gracias por mirar el video. Si te resultó útil esta información, por favor, compártelo con quien creas que también le puede resultar útil. Y si todavía no lo hiciste, suscríbete a mi canal que voy a estar subiendo contenido de mucho valor para ti.